La Biblia Por un cigarro, es sobre todo en primavera, le da igual, no siente el clima, tampoco ausencias, tan solo tiene a su fiel compañero, que comparte el día entero, la suerte que le tocó, y juntos van descendando la vida, compartiendo la alegría de ser dueños de su sol. Tan solo va serenito el día, y el viruta a su lado, haciendo compañía, llena de paz. Pareciera su alma, no demuestra ni una pena, y se me hace hasta lo ciega esa eterna libertad. Música Con amor propio a serenito vi bañar a su viruta, como deseando que a su persona alguien le diera el mismo amor. Es que se le hacen largos los años, pero igual no reñega de su vida, solo es que en sus fantasías pisan en algo mejor. Quizá también por ahí ande buscando, ir sus días apagando por calmar algún dolor. Tan solo va serenito el día, y el viruta a su lado, haciendo compañía, llena de paz. Pareciera su alma, no demuestra ni una pena, y se me hace hasta lo ciega esa eterna libertad. No demuestra ni una pena, y se me hace hasta lo ciega esa eterna libertad. Gracias. 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 Gracias.